Víctor, felicitaciones a través del potroroberto.com por este triunfo en el Santanita Derby. Sí, muchas gracias. Cuéntanos, la carrera, como siempre, difícil en el papel, pero... Pues todas las carreras grandes de aquí para adelante son difíciles. Nada es fácil, pero con un poco de inteligencia y un poco de caballo que me ayude para poder competir para el Kentucky Derby y la Triple Corona. Y pues eso es todo lo que se necesita y hasta la fecha, ahorita, creo que todo va bien. Felicitaciones.